Debido a que se ha detectado en que en Gozumel existe una gran cantidad de animales que contraen el gusano de corazón, una sociedad en la isla y en colaboración con 7 veterinarias particulares, lanza programa para la concientización sobre el parásito, y así puede ser detectado a tiempo y evitar la muerte de las mascotas. Sí, es muy común. Técnicamente como te dije es una enfermedad un poco silenciosa y que se confunde con otras enfermedades, pero la gente técnicamente no tiene información sobre esto. Ok, perfecto. Técnicamente la campaña de Gozumel es para incentivar a las personas a que prevengan a sus perros contra esta enfermedad mortal. Nosotros aquí estamos haciendo en conjunto con otras veterinarias, en realidad son 7 veterinarias, hacemos que las personas se concienticen. ¿Cómo vamos a hacer esto? Técnicamente por aquí va a haber una promoción. ¿Cómo se contagia esto? A través del mosquito infectado pica un perro y ese perro se infecta y durante técnicamente un mes se desarrolla lo que es este parásito. Es el Cardomec, Cardomec Plus, Nexcar y Frontline que no es muy común aquí. Mediante estas pastillas mensuales se les va a dar a estos perros, pues técnicamente para prevenir esta enfermedad mortal. Es muy importante que ustedes acuerden al veterinario siempre y que le hagan una prueba de sangre a su perro para ver si tiene esta enfermedad mortal. Con imágenes de Ariana Araujo, informó para Canal 10, Benjamín Carrillo. Gracias.